Más por el otro lado, más miedo. Por eso no hemos estado aquí. No tiene miedo. Por eso es mi favorita. ¿Y las otras? ¿Por qué son tus favoritas? Creamos que no voy a tener más favoritas. Pero las tienes. ¿Y tú no tienes más barcas? ¿Qué son tus favoritas? No. Claro que no. No hay mujer. La mujer tiene solo uno favorito. O dos. A vos. Dos. Quizás dos. Pero nunca más de tres. Es un problema de semántica y de matemática. Como el clima. El clima. Yo cuando tengo miedo salvo. Me vengo a acelerar. Me estaba esperando. Esta es buena. Sí. Es buena. Es segura. Porque si digo que tengo secretos, ya no serían secretos. El clima no es como los secretos. No, el clima no. Ah, pero el clima se encarga de secretos. Eso sí. Uno se asoma por la ventana y ve que todo el clima tiene secretos. La lluvia tiene el sol secreto. El sol tiene el frío secreto. No entiendes nada. Eres hombre. Los hombres no entienden. No entiendes nada. ¿Te parece que eso es evolución? Hacerse mierda es evolución. La evolución es progreso. ¿Dark? Nunca dijo eso. No, en todo caso, me subo un edificio, metido en la moneda y así evolucionan. La evolución es el tiempo y el tiempo se descompone. Cuando el tiempo se descompone a Samajima, como en esta ciudad, en Samajima se encarga. ¿Qué pasó, Maldito? Me muere la duda. ¿Me estás hablando a mí?